hola a todos aquí estamos en el informe comentando informe estamos en pc estamos en un free to play bueno más bien es como una beta gratuita anticipada y esto es un simulador de pesca simulador de pesca y tiene muy buena pinta para los que os guste el tema de la pesca y todo eso porque ahora es que está muy bien está bastante currado de momento pues está solo en inglés no sé si lo van a poner en español supongo que cuando salga la versión ya acabada del juego pues supongo que tal esto es en steam en pc y bueno pues vamos a darle con el ratón izquierdo para pescar ahí un poquito vamos a esperar a vez como podéis ver esto es un pequeño tutorial estamos empezando ya lo probé un poco pero bueno se me duele un poquito y bueno cuando se mueva la boya pues con el botón derecho del ratón recogeremos con la rosca como podéis ver así en el icono inferior derecho de la pantalla veis que hay una flechita que ahora está mirando hacia abajo eso quiere decir que si yo ahora doy al botón izquierdo del ratón voy a soltar cogemos el primer pez nos dice el peso y la medida y nos dice que es válido que no tiene restricciones vale lo recogemos seguimos pescando quiere que cojamos dos más pues como decía esa rosquita que hay abajo en el margen inferior derecho de la pantalla con la rosca del ratón como podéis ver que va cambiando yo así suelto sedal es para manejar el carrete así suelto sedal así lo voy a recoger y cuanto más le dé para arriba pues más rápido lo va a recoger lo vamos a tirar de nuevo ahí avanzar tenemos que pescar un par de veces más y como podéis ver yo lo voy a poner al mínimo y ahora voy a recoger un poquito el sedal recojo un poquito para que no esté por el agua y vamos a esperar a que piquen un par de veces más con este tutorial del juego y a ver qué nos va ofreciendo ya está moviéndose ahí pero hay que ser paciente ahora ahora cogemos a otro perfecto 188 gramos 19 centímetros nos lo llevamos vamos a por otro venga lanzamos con el botón izquierdo del ratón recogemos un poquito el sedal con el botón izquierdo del ratón y a esperar estamos pescando con pan como podéis ver en el margen superior de la derecha nos dice que tenemos ocho anzuelos y que tenemos 48 aún cebos de pan no para poder seguir pescando todo esto pues el juego básicamente tienes tu licencia de pesca tus diferentes anzuelos cebos señuelos cañas de pescar carretes ropa para pescar bueno todo todo como la realidad un simulador bastante currado la verdad es bastante currado a ver pica no pica ahí ahí mordiendo ahora perfecto 20 centímetros casi 200 gramos bueno una vez hecho esto vamos a ver el inventario que nos manda el tutorial a abrir el inventario y no voy a decir que cambiemos como podéis ver el cebu por gusanos rojos gusanos rojos gusanos bueno por lombrices con arrastrar para aquí como podéis ver ya cambiamos y nos indica que vayamos aquí y nos indica que vayamos a equipamiento y tal y que compremos esto de aquí que esto pues por lo que veo es para colgar los peces no creo que si no me equivoco no me hagan mucho caso que no soy muy entendido de pesca y tampoco es que sea un prong en el inglés pero bueno más o menos los entendidos veréis de que va bueno ahora aquí como podéis ver pues nos dice que vayamos a pescar aquí a este pequeño puerto pequeño embarcadero del lago así que ya nos vamos y go fishing vamos a pescar perfecto vamos para allá con las flechas ponemos aquí en el embarcadero este y dice que tiremos aquí pues vamos allá a ver vale creo que tenemos demasiada es demasiado largo el sedal y se nos hunde y no queda bien la boya entonces nos dice que cambiamos la línea y la distancia con la o con la pez que la bajemos a 50 vale debe ser la distancia que hay de la boya a lo que es el desde la boya pues a partir de la boya hacia donde termina el sedal no hasta el anzuelo ese trozo es lo que estamos aquí manejando lo hacemos más corto para que no se nos hunda perfecto entonces ahora vamos allá ahora vamos a pescar un pez un poco más grande perfecto vamos a quitarle cañita a lo de recoger para poder recoger así un poquito ahora vamos a ponerlo bien a top por si pecan recoger con el botón derecho del ratón y con el izquierdo recogemos el sedal y ala a ser pacientes la 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 hombre a mí lo que pica la curiosidad de este juego como mía mucha más gente seguro a ver si eres un súper fan de la pesca y todo pues te va a gustar mucho este simulador cuando esté acabado y y más currado no porque tiene la verdad es que muchos detalles ya os digo hay para comprar licencias de pesca y para viajar por el mundo y claro pues a mí sinceramente no es que sea un entusiasta en mis tiempos más más jóvenes pues sí que tengo ido de pesca pero no es mi fuerte ahí tenemos un pez vale como podéis ver esto ya es un pez de medio kilo y ya mide 30 centímetros pero dice que lo devolvamos no o que nos indica que lo devolvamos no debe de dar de medida ahora dice que que abramos el mapa y continuamos nuestra aventura a ver le damos a la M a ver que es lo que os decía yo aquí y esto quiere decir que ya nos vamos a casa y que pasa el día de pesca y que volvemos otro día o que es que no me entero yo mucho ya os digo eh poco poco hice como veis tenemos un nivel vamos subiendo tenemos una cantidad de dinero y ya os digo pues aquí nos dice todo el resumen de tal y ahora que lo que nos dieron lo que cuesta el viaje perfecto cerramos perfecto y a ver que nos dice ahora vamos a viajar a donde vamos a viajar cuando viajas tú tienes que pagar el viaje por el día de pesca no se cuanto vale muy bien vamos a la siguiente perfecto dice que tenemos que conseguir pescados a mazo o algo así no me hagan mucho caso lo siento porque no controlo mucho inglés y bueno pues ves que es muy detallado nos dice todo tipo de peces todo tipo de medidas todo tipo de normas reales de que cantidad de peces de peso de distancia podemos pescar etc. etc. bueno level 2 up vale y ahora que a donde dice que vayamos pues está bastante claro que tiene que ser aquí no porque es que lo demás está todo bloqueado no bueno vamos viajando por aquí vamos a viajar pues como decía lo importante lo que a mí quizás me interesaría este juego no a ver está bien para pasar el rato yo te digo pues por supuesto cuanto más fan de la pesca seas más te va a gustar porque no es un juego sino que es un simulador y hombre lo que tiene que estar bien es poder pescar un tiburón pescar un pez espada pescar un pez gato vamos en plan monstruos de río no pescar ahí monstruos de río o en el mar también pescar peces grandes me refiero ¿no? está bien pescar un salmón está bien pescar una trucha pero está bien pescar un pez gato está bien pescar una anguila yo que sé cosillas así ¿no? bueno aquí como podéis ver tenemos dos zonas para pescar ya el tutorial creo que ya no nos dice gran cosa y podemos elegir dónde ir pero claro tengo que saber qué cebo utilizar etcétera etcétera podría ser un poquito más extenso el tutorial ¿no? a ver vamos a darle a pescar a ver qué es lo que pasa es que ya os digo no tengo ni idea ¿eh? da igual el inventario puede salir en cualquier momento tengo lombriz allá tengo un barquito no sé si puedo utilizarlo y bueno tengo lombriz roja vamos a probar aquí a ver qué pasa ¿sí? ¿cuánta...? vamos a subir un poquito el salal a subirlo a 100 ya vamos a probar a tirar ahí a ver a ver qué es lo que pescamos andan por ahí andan mordisqueando se pone un poquito la boya pero no veo yo que... a ver a ver si pica algo aquí ¿eh? no tengo ni idea parece que hay un poquito de corriente hacia la derecha ¿no? que se va la boya poco a poco pero no lo veo yo con mi idea de picar aquí igual no estoy usando el cebo adecuado en el sitio adecuado no sé a mí me da que aquí no hay mucho... con el cebo que estoy utilizando etcétera no... no debe de ser el lugar y el cebo igual tengo que poderme... el pack ¿no? aquí en la orilla por ahí se vio algo ¿no? me pareció que era un pez y todo no pero ya debería de haber picado ¿eh? no lo sé ya mamá impaciente quizás por eso yo dejé la pesca ¿no? pero... no le veo yo pinta de que vale vamos a pescar nada aquí ¿eh? así que vamos al inventario y vamos a ver vamos a comprar vamos a ver no voy a comprar nada voy a poner el pan y voy a probar con el pan ahí y luego ya veremos qué pasa a ver probamos con pan si no pican con pan nos vamos al otro sitio que hay en este lago a ver si con la lombriz en el otro sitio pican parece que se mueve parece que existe con el pan ponteado ¿no? en la orilla pica, 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 pica pica, 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 pica no, parece que no las quiere aquí ¿eh? bueno, pues ahora que le den a ver ¿estamos aquí o qué? ¿estamos aquí o qué? ¿estamos allí? creo que estamos aquí sí, pues vamos aquí a ver bueno, vamos al puertecito este que es donde pica ¿no? a ver aquí qué pasa ¿no? vamos a probar con el pan por supuesto para esto hay que entender de pesca hay que saber medidas de anzuelos tipo de cebos conocer los peces vamos, hay que ser bastante pro porque ya os digo esto no es un juego la verdad es que supongo que cuando el juego salga más completo pues harán un tutorial más extenso y también el idioma pues también influirá ¿no? no sé qué es lo que acabo de hacer me lo aconsejó ahí sí, estoy sin caña ¿qué dices? no sé qué dice pero estoy sin caña ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó? ah, vale vamos a poner aquí lombriz, venga no tengo dice que no tengo lo que asom... a ver qué me estás... ah, se me acabaron los anzuelos o qué bueno, ya tenemos anzuelos, ya tenemos de todo no me toquen los huevos más y ahora, ahora sí venga vamos a ponerla aquí esto a 530 como estaba vamos a ponerla así y a ver, a ver si hay suerte, chico dice tienes una... no sé qué me dice de la can... de lo que es la tanza ¿no? de lo que es el sedal no sé qué le pasa al sedal que debe ser muy gordo, sabe, la virgen no tengo ni idea yo os digo en inglés y sin entender el pesca como un gran profesional no tengo más sedal que este 5 gramos y si te compre 5 gramos, ¿sí? que compre 5 gramos y si te compre 5 gramos y si te compre ¿Vale? A ver Es una trampa, ¿no? Vamos con par de 5 gramos, por mí Pues como veis, esto tiene de todo, ¿no? Tenemos licencias para comprar de pesca Una pasada, ¿eh? Aquí tenemos los cebos, diferentes cebos, mirad Tenemos aquí De todo, ¿no? Como podéis ver Entonces, pues ya os digo, esto es más fácil en castellano Es más fácil que tenga un tutorial más extenso Y que te enseñe a pescar Porque el que no sepa, pues se va a perder aquí Entre tantos datos técnicos, ¿no? Entre tanto anzuelo, sedal, cañas, carretes Como podéis ver ahí todo, ¿no? Entonces es complicado Así que casi os lo voy a dejar aquí Yo quería mostraros un poquito este simulador Y ya lo veis, ¿no? Lo tenéis en Steam, gratuito, en PC Y más adelante, pues supongo que saldrá el juego ya entero Esto es como una beta, aún es una prueba Y ya os digo, está la cosa así, así ¿Por qué dice que no leen, no? Es que ahora no estoy entendiendo ese problema, ¿no? Que como no pillo papa de inglés, pues... A ver, ahora sí, pescamos ¿Cómo es el duelo? Parece que puede ser que sí, ¿eh? Quería finalizar pillando una pieza aquí Ya que cambiamos de lago, pues ver qué tipo de pez vamos a coger aquí, ¿no? Parece que está, ¿eh? Como picando No me hagas mucho caso A ver, venga Come gusanitos Cubume que están ricos Eh, eh, eh Andan ahí, andan ahí Venga, muerde, come Están ahí picando, picando Cogemos un Bluegill No tiene restricciones 185 gramos Bueno Lo vamos a dejar aquí Esto ya veis, ¿no? Es lo que quería enseñar Y la verdad es que Cuando salga Más adelante Yo jugaré sin grabar, ¿no? Y a ver si doy avanzado Y me doy informado un poquito más de qué va todo Me gustaría saber si puedo pescar ¿Sabes? Eso, un pez grande Pez grande Cuando te digo un pez grande Un pez grande, ¿eh? De estos de monstruos de río Estaría muy bien Bueno, lo dejamos aquí, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favoritos, vídeos para más vídeos Como digo siempre A viciar ¡Gracias!